En vivo. El príncipe William todavía está enojado con Meghan por faltarle el respeto masivamente a Kate. El duque de Cambridge se ha visto envuelto en una ruptura bien documentada con el duque de Sussex, y según los informes, los amigos afirman que las relaciones entre los hermanos todavía están tocando fondo. También se dice que William todavía está enojado con su esposa porque cree que la duquesa de Sussex le faltó el respeto masivamente. Meghan le dijo al presentador del programa de entrevistas de Estados Unidos durante la explosiva entrevista de ella, y Harry en marzo del año pasado que fue Kate la que la hizo llorar antes de su boda real, después de informes anteriores, fue al revés. Una fuente le dijo al Daily Mail, William alterna entre llorar por lo que ha perdido y sentirse muy, muy enojado por lo que ha hecho su hermano. Él realmente ama a Harry y siente que ha perdido a la única persona, aparte de su esposa, que entendió esta extraña vida de ellos. Pero él cree que hay cosas que simplemente no haces. Y Harry ha cruzado esa línea al 100%. La primera es la primera es la primera es la primera al 100%. De la segunda es la primera es la primera es la última es la segunda está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.